Hoy se cumplen 15 años del asesinato de un gran hombre y destacado militante socialista que fue Fernando Mújica, a manos de ETA, de los asesinos de ETA. Hoy se cumplen 15 años. Y hoy, otra vez, el mundo de ETA está hablando de que si presentan una lista u otra lista o cómo van a hacer para presentarse a las próximas elecciones municipales. Y hoy, otra vez, el Partido Popular va a volver a repetir y a reiterar lo que hemos dejado siempre meridianamente claro. Que lo único que interesa de ETA y de todo el mundo de ETA es que se disuelvan. Que lo único que interesa de ETA y de todo el mundo de ETA es que entreguen las armas. Que lo único que nos interesa a los que creemos de verdad en nuestro país y en la democracia es que pidan perdón a las víctimas del terrorismo. Y que llevan 50 años matando y, por lo tanto, tendrán que demostrar durante mucho tiempo que de verdad tienen voluntad de comportarse como demócratas y que condenan el terrorismo. Esto de presentarse a las elecciones es algo que nuestro partido no va a consentir de ninguna de las maneras. Que cuatro de cada cinco empresarios en nuestro país creen que la situación es mala y que va a empeorar como siga este gobierno de esta manera. Y que nueve de cada diez españoles creen que la situación económica es mala o muy mala. Y dicen además que los empresarios y los autónomos españoles han tenido peor año en el año 2010 del que preveían y que no ven mucho futuro en el año 2011. Estos días se habla también mucho de la generación perdida. Aquí hay muchos jóvenes y quiero dar las gracias a los jóvenes de nuevas generaciones que están aquí acompañándonos con Max a la cabeza, nuestro presidente provincial de nuevas generaciones aquí en Albacete. Pues se habla mucho de la generación perdida de jóvenes. De esos jóvenes que hoy no tienen un puesto de trabajo, que sufren un 42% de paro juvenil, que están sufriendo un 34% de fracasos con algunos de ellos, que los que están bien formados, que son los mejor formados de nuestra historia, se tienen que ir fuera de su tierra a buscar un puesto de trabajo porque no la tienen. Y yo quiero decirles a los jóvenes de toda España, en el Partido Popular y vosotros mismos, yo lo sé, no nos vamos a resignar a que haya una generación perdida de jóvenes. No hay una generación perdida, hay una generación abandonada de jóvenes, abandonada por las políticas del partido y del gobierno socialista. Y nosotros a esa generación de jóvenes no la vamos a abandonar y la vamos a ayudar a que no sea una generación perdida, a que encuentre su futuro. Y la vamos a ayudar a que encuentre su futuro ayudándoles a que tengan un empleo, a que se puedan emancipar, a que tengan una vivienda digna, a que tengan la mejor educación, en definitiva, a que tengan un futuro y un porvenir. Y por ello vamos a trabajar. ¡Gracias!